Bueno chavales, el otro día os presentábamos este proyecto que es el parque para los bebés, para los más jóvenes, como veis. Por aquí están estas, hay un par de mofetillas. Están por aquí los bebés de la pava que vienen aquí a comerse los gusanos, los desgraciados. Pero os quiero presentar el nuevo proyecto que hemos terminado. ¿Y cuál es el nuevo proyecto que hemos terminado? Pues el serpentario que os decía. Esto chavales, es el nuevo serpentario. Es un lugar grandote, quédate en la puerta, quédate en la puerta. Y fíjate, fíjate en lo grande que es este sitio, ¿vale? Aquí vamos a tener todo lleno de serpientes. Todo esto va a estar lleno de serpientes. ¿Por qué? Porque hay un montón de serpientes que no pertenecen a esta parte del mundo. Serpientes de bola, otras pitones, boas. Y aquí las podemos relocalizar. Pueden vivir aquí. Y es que tienen que vivir aquí, porque si no tienen que estar en un cajón o en un acuario, ¿vale? Ya que no las podemos dejar en libertad. Y no las podemos dejar por aquí, porque si se salen, es una movida. Entonces, las que no son tailandesas, las vamos a dejar aquí. Y las tailandesas, que tengan que estar en cuarentena hasta que las llevemos a la selva, van a estar aquí. Así que, vamos a vestir un poquito el sitio. Y luego nos vamos a traer las serpientes, que de momento tenemos bastantes y tenemos más en el refugio. Así que, vamos a vestirlo. Una, dos. Bueno, chavales. Pues, lo que hemos hecho, como veis, es poner unos troquitos secos para que se muevan, se suban. Un poquito, tampoco vamos a tener muchas serpientes de árbol, pero bueno, poco a poco lo iremos vistiendo. Hay unos cacharros con agua, que no hay agua todavía, pero habrá agua. Y, nada, unas jueguitas, estas cosas que se pueden meter aquí, ¿veis? Y, bueno, para muchas serpientes va a ser esto un hogar permanente ya. Bueno, las que sean tailandesas y estén en medio cuarentena, muy bien, pero el resto es para que estén así. Así que, visto esto, ya solamente queda meterlas. Iremos decorando más, con cositas y ramas y tal, pero lo siguiente ya es meterlas dentro. Bueno, chavales, pues ha llegado un momento. Después de no sé cuántos días de tener todas las serpientes en mi baño, por fin las tenemos aquí y lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar librecitas. Una bananita. Y una no sé qué lita. No son serpientes de árbol, ¿eh? Pero vamos a ir colocándolas ahí para que estén medio cómodas y se vayan bajando cuando quieran. Una pastelita. Una crini. Una pa y banani. Esta la ponemos aquí. Venga, ahí te quedas, chavales. Agárrate por ahí. Te vas a caer. Te vas a caer. ¡Wow! Una muy chulinguini. Mira qué bonita, chavales. Ahí te quedas. Pensad que estas serpientes van a tender a ir al suelo. Lo más normal es que vayan al suelo. Ahora ya hemos puesto agua aquí y obviamente van a buscar el agua, ¿vale? Todo esto han sido serpientes que se tienen que quedar por aquí. Porque no se puede soltar en libertad, ya os digo. Son serpientes que en estado salvaje no existen. Ahí se ha caído una ya. Yo las coloco aquí, pero ellas van a ir buscando, ya os digo, suelo, algún sitio para quedarse tranquila. Mirad qué bonita esta pastel. Mirad qué bonita. Son serpientes preciosas. Son serpientes que la gente se volvería loca si las viera así. Porque fijaros, aquí tengo una pai. Otra pai. Mirad una pai por ahí. Mirad, una. Otra pai. Esto es una serpiente tailandesa que vamos a tener aquí durante un tiempo hasta que esté bien. Ya sabéis, es una pitón roja o pitón de sangre que se llama. Aquí tenemos... Esto es una mangrove. Esto es una serpiente venenosa. Ya lo sabéis, pero que de momento tiene que estar aquí unos días hasta que la podamos llevar a la selva. Aquí otra. Para que la podamos llevar a la selva, pues se tiene que quedar aquí, chavales. No nos queda otra. Y ya os digo, esto que estáis viendo ahora mismo son serpientes... Bueno, estas, que las voy a grabar de cerca, porque si no, las vamos a liar. ¿Veis? Estas son... Esta es la mangrove. La serpiente venenosa. ¡Upa! Bastante rápida comparada con las pitones, obviamente, pero tiene que estar aquí durante unos días. Ya os digo que las serpientes tienden a ir al suelo. Aquí van a encontrar agua. Tenemos también, como veis allí, ya una cámara de seguridad colocada. ¿De acuerdo? ¿Y qué más puedo decir de esto? Pues que, mira, van directamente... Yo creo que buscan un poquito de la agüita. Un poquito de la agüita. ¡Turu, turu! Y sobre todo lo que van a buscar, pues son zonas como esto. Esto se lo hemos colocado aquí. ¿Vale? Pues son zonas oscuras. Se pueden meter ahí abajo. ¿Vale? En estas cuevitas. Y de esta manera ellas, pues... Pues se encuentran... Se encuentran cobijo. No son unas serpientes muy rápidas, pero obviamente pueden ser... Lo suficientemente rápidas como para... Pegarte un bocado. Y... Y no sé qué más decir. Porque esto ya... Yo creo que ya está esto, ¿eh? Están todas por aquí. A ver... Esta, mira qué es esta. ¡Guau! Esta es una pie. Sí, esta es pie también, mira. Esta tiene pie aquí. ¡Qué bueno! La bananilla. Bueno, chavales. La verdad... Es que hay dos serpientes que se han perdido dentro de mi habitación. Que es que estaba cagando... Y se escaparon flum. Y están debajo o detrás de algún sitio, pero no... Otro proyecto estáis escuchando, ¿verdad? Ahí estamos. Pues el serpentario está hecho, chavales. Vamos a sacar una foto de familia... Y la colocaremos en plan chulo. Venga. ¡Venga! 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 Gracias. Gracias.